Kosei Murata viaja por amor. Chao, Xuxanta. Experiencias vitales. Es martes y Kosei ha quedado con Inés. A las 6 de la tarde en Zürich, un café que está en la plaza de Cataluña. Inés es muy puntual. ¿Qué tal Kosei? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Con muchas ganas de practicar el japonés. ¿Hoy en qué hablamos? ¿En español o en japonés? No sé. Bueno, hoy en español, ¿vale? Vale. ¿Has encontrado a tu novia? No, no la he encontrado. Pero he decidido olvidarla. ¿Y puedes olvidarla tan fácilmente? No, de momento no. Pero voy a intentarlo. En Barcelona estoy bien. Vivo en un piso muy bonito. La gente del piso es encantadora. Las clases de español son estupendas. Esta ciudad es preciosa. No trabajo. Anda, qué suerte. Sí, es que en Japón tengo una pequeñita empresa. Como decidí venir a Barcelona para vivir con Mónica, le dejé la empresa a mi hermano durante un año. O sea, que este año estoy de vacaciones. ¡Qué envidia! ¿Y cómo conociste a Mónica? La conocí hace dos años en Londres. Estuve ahí el mes de agosto, estudiando inglés. ¡Anda! ¿Cómo yo? Yo a mi novio, a Junji. Lo conocí en Oxford, en el Kunso de inglés, hace tres veranos. ¡Qué casualidad! Y luego, él volvió a Japón. Sí, volvió a Japón y yo volví a Barcelona. Estuve trabajando un tiempo. Ahorré un poco de dinero y en Semana Santa fui a verlo a Tokio. Y estuvimos muy bien juntos. Mejor que en Oxford. Fueron diez días maravillosos. Y él no ha venido nunca aquí. Sí, vino la pasada Navidad. Estuvo aquí quince días. Y lo pasó muy bien. La Navidad, la Nochebuena... Y los Reyes le encantó. Y este verano quiere volver porque quiere buscar un trabajo aquí. Pero es un poco difícil. ¿A qué se dedica? Es economista. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Soy informático. Y tengo una empresa de exportación e importación. Oye. ¿Y a Mónica no la ves desde hace dos años? No, no. Nos conocimos hace dos años en agosto. Unos meses después, los dos fuimos a Nueva York y pasamos diez días juntos. Fueron unos días estupendos. Y me enamoré muchísimo más de ella. Eso fue en diciembre. Luego ella vino a pasar una semana a Osaka en abril o en mayo. Ahora no me acuerdo. Y ya nos hemos visto más. ¿Pero qué os ha pasado exactamente? No lo sé. En enero decidimos vivir juntos en Barcelona. Yo organicé todo en la empresa y vine aquí. Le dije el día y la hora del vuelo. Pero cuando llegué no estaba. Y hasta ahora. ¡Qué horror! No lo entiendo. Yo tampoco. Cuando llega a casa, se encuentra a Nelson trabajando en el salón. Está escribiendo en el ordenador. Hola Nelson, ¿qué haces? Estoy escribiendo un currículum. Es un rollo. No me gusta nada. ¿Y para qué lo necesitas? Es que un amigo mío trabaja con un arquitecto que está buscando un ayudante. Y claro, es un trabajo que me interesa mucho. ¿Has trabajado alguna vez en un estudio de arquitectos? Sí. El año pasado estuve trabajando todo el curso con una arquitecta de Sao Paulo. Y aprendí muchísimo. ¿Y tú? ¿Cuándo terminaste la carrera de informática? Hace tres años. ¿Y empezaste a trabajar enseguida? Sí. Terminé y al cabo de diez días empecé en una empresa. Supongo que para unos informáticos es más fácil encontrar el trabajo. Sí, y además tuve más suerte. En esa empresa trabajé dos años, aprendí muchísimo y cuando salí monté una propia empresa. ¿Y fue duro? Sí, al principio muchísimo. Tuve que pedir un crédito al banco y trabajé muchísimo para devolverlo. Pero ahora estoy muy contento. Claro, sobre todo este año de vacaciones. Grit sale de su habitación. ¿Qué? ¿Os estáis contando la vida? Pues sí. Es que Nelson está escribiendo un currículum. A ver... ¡Nanda! Empezaste la universidad en el mismo año que yo. ¿En serio? Sí. ¿Para ser una fotógrafa hay que ir a la universidad? Es que yo hice ciencias de las imágenes. No sé si se llama así en español. Estudié técnicas de video. Fotografía, cine. Pero lo que a mí me gusta es la fotografía. ¿Y cuándo empezaste a hacer fotos tan buenas? Mira, cuando terminé la escuela, mis padres me regalaron una cámara de fotos profesional. Y pasé todo el verano haciendo fotografías. Y la primera fotografía que me publicaron en Berlín fue hace cuatro años. En una revista de la universidad. ¿Y siempre estudiaste en Berlín? Bueno, fui dos veranos a París. Es que ahí hay una escuela de fotografía muy buena. Y también estuve ahí un cuatrimestre. En Nueva York, en otra escuela. ¿Has hecho algún reportaje de viajes? Uno, el verano pasado. Hice un reportaje de la vida en el desierto de Sahara. Fue una experiencia maravillosa. Pero pasé un calor espantoso. Estuve dos meses. ¡Qué interesante! Victoria me contó que hace un año estuvo en el desierto de vacaciones con unos amigos que tuvieron muchísimos problemas. ¿Con la gente? No, que va. Tuvieron problemas técnicos. Se les estropeó el coche dos veces. Dos compañeros se pusieron enfermos. Ella tuvo problemas con los insectos. Dice que fue un viaje espantoso. Pero que el desierto es una maravilla. Grit. Nos tienes que enseñar las fotos. Vale, pero otro día, eh. Es que es muy tarde y estoy cansadísima. Buenas noches. Coniec części 10. Nie zapomnij subskrybować nasz kanał. Hasta la vista.